Muy bien, nosotros nos encontramos desde el Hospital Leóncio Prado. El casito de esta joven, Yulisa, quien lamentablemente perdió a su bebé, murió dentro de su vientre. Gracias a Dios hay gente de buen corazón que ha apoyado, como es el alcalde del distrito de San Agorán, quien nos ha apoyado con el cajoncito. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Dolly. ¿Cómo está ahora su hija? Está bien, señorita, gracias a Dios, está bien. Ya se está recuperando poco a poco. Ya está recuperando, sí. Me imagino todavía con el dolor de haber perdido a su bebé. Sí, pero ¿qué se va a hacer, señorita? Gracias, yo agradezco al señor alcalde de San Agorán. Estoy muy agradecida por donarme el cajoncito para el bebé que padeció. Muchísimas gracias. Muy bien, acá tenemos también apoyo. Un aporte. No es grandeza, pero estoy muy agradecida. Gracias a Dios que me han apoyado. Muy bien, estamos entregando 70 soles, aquí como lo está usted viendo. Lo estamos haciendo, 20 soles del amigo Vicente Ruiz y 50 soles de un amigo que lo hace en forma anónima. Muchísimas gracias a la gente que nos ha apoyado. Lo estamos entregando públicamente para que sepan que lo estamos haciendo porque confían también en este medio de comunicación y confían en mi persona y nosotros somos solamente el medio para poder ayudarlos. Gracias, gracias, muchas gracias. Estoy muy agradecida a los hermanos que me han apoyado, muy agradecida y Dios les bendice, Dios les ayude. Ya se llevaron al bebé ya, ¿no? Sí, ya lo llevaron. Tengo entendido que ya está en Chaquilbamba. Sí, ya está en Chaquilbamba, ya, sí, ya está allá. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a velar hoy día de hoy? Sí, lo van a velar hoy día y mañana le darán cristiana sepultura al bebé. Mañana lo entierran. ¿Cómo está su hija? ¿Qué le han dicho en el tema? ¿Cuántos días todavía se va a quedar internada? No, todavía no me dicen cuántos días, pero está recuperada, gracias a Dios. Entonces, ahorita lo estoy por ahí, ya lo ha entrado a la hostetra, me ha dicho que tengo que hacerlo caminar, así a poquito a poquito. Claro, porque ya come también todo. Sí, de comer también, ella está muy bien. Ajá, muy bien, este momento tan doloroso, pero a Dios gracias, pues podríamos decir que no están solos. No. Que de alguna manera, pues la población se hunde con ustedes. Así es, gracias, gracias, señorita, muchas gracias, yo agradezco mucho. Muy bien, muchísimas gracias también a usted. Muy bien, ahí está la señora, la mamá de esta joven, bueno, ya le entregamos el dinerito y también queremos agradecer nuevamente públicamente al alcalde distrital de San Agorán por el aporte con el cajoncito. Y así mismo también al amigo Vicente Ruiz y al amigo que nos dio en forma anónima el dinerito. Muchísimas gracias encarecidamente.